Por el trabajo que ustedes hacen en favor de la población, inmediatamente vamos a pasar a el moderador de este encuentro, donde el doctor del Cabral Ibai, el señor Bernard y nosotros estamos abiertos a todos los medios de comunicación que quieran ir a Cabral Ibai para que vean la construcción. La construcción está sumamente muy avanzada y para el final de este mes ya nosotros vamos a contar con el área sur completa que nos van a entregar, es decir, contamos con un UCI de la tercera que es intermedio, un UCI de la cuarta, la quinta sur y la sexta sur también la van a entregar, pero así mismo lo que es lavandería y lo que es esterilización y la morgue son áreas que prácticamente están terminadas y para el final de este mes ya nos la van a entregar. Bueno, el concepto de la deuda, como se había mencionado, ¿qué nosotros hemos hecho, Nelson? Y ustedes se preguntan, un ejemplo, ¿y qué han hecho esta gestión para pagar esa deuda? Nosotros lo que hemos hecho es bajarnos a trabajar, principalmente con la facturación. El Cabral Ibai es el hospital que más ha facturado en todo el país. Nosotros el primer mes aumentamos la facturación un 50%, el segundo mes un 80% y para el mes pasado nosotros facturamos 110%. Y gracias a esta facturación y el trabajo constante de este equipo, entonces los ingresos de Cabral Ibai han ido en aumento y esto nos ha permitido que se paguen 15 millones 780 mil pesos, ¿qué equivale para un 25% de la deuda que nosotros encontramos? Los integrantes de la mesa principal, el doctor Virgilio Gutiérrez, el director de la Provincial de Salud, el doctor Benoit, que es gerente de apoyo de los laboratorios, el doctor Benoit, el doctor Benoit, el doctor Benoit, el doctor Benoit, que es la encargada de facturación, Ricardo Escolático, gestión hospitalaria, doctor Manase Peña, director médico, doctor José Luis Bautista, director administrativo, Lucilo Gómez, director de la región de comunicación, también Zuli, licenciado Zuli Bautista, que es el jurídico, Isabel Díaz, encargada de recursos sumados, la doctora Abril Rodríguez, que es la gerente de la dirección general, Arelis García, que es la administradora general. Distinguido miembro de la prensa, el objetivo específico de esta convocatoria es para dar a conocer los adelantos y los trabajos realizados en los primeros 100 días de Cabrari Báez. Antes de iniciar con esto, quiero darle la gracia a ese gran equipo que me ha acompañado durante este tiempo. Personas que, aunque no están nombradas, van día a día a Cabrari Báez desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quiero que sepan que estoy sumamente orgulloso de ustedes y que sin ustedes esto no será posible. Muchísimas gracias por acompañarme en esta gestión y en la dirección de Cabrari Báez. Señores, lo primero que nosotros hicimos a nuestra llegada de Cabrari Báez fue hacer un levantamiento para nosotros darnos cuenta de la situación del hospital. El primer objetivo fue crear el Consejo Administrativo porque estamos conscientes y convencidos que una sola mano no puede mejorar el hospital. Se necesitan muchas manos para nosotros estar en todos los sitios, en todos los rincones y poder dar un buen servicio. Para esto, nosotros hicimos lo que es el Consejo Administrativo de Cabrari Báez, que tenía más de 10 años que no funcionaba. Actualmente nosotros contamos un Consejo Administrativo que nos ayuda a dirigir a Cabrari Báez. Pero también, cuando nosotros llegamos a nuestra visita en la emergencia, nos damos cuenta que la gran población, tanto de Santiago y la 13 provincia, todos los hospitales...